Queremos invitarle a nuestra cabalgata acostumbrada que hacemos todos los 13 de junio, como ya es tradicional en nuestro municipio de Miche, empezando en los cuatro caminos, luego llegamos a Cocoloco y de ahí salimos a hacer el recorrido que el pueblo espera por el pueblo de Miche. Y en la noche tenemos a Alessandra Gentarima para el disfrute de nuestro pueblo y todos nuestros visitantes.